En el vídeo de hoy viviremos la vida de un niño en GTA V, siendo el niño más pobre a ser el más millonario. Pues sí chicos, hoy os traigo una nueva película, vamos a vivir la vida de un niño, literalmente vamos a estar robando por la calle, vamos a estar en una familia super millonaria e incluso vamos a ser hijos de un superhéroe. O sea, brutal hoy. Apóyalo con un pedazo de like, suscríbete porque este vídeo es largo, así que prepárate. Este fue el mejor comentario del vídeo anterior y si tú quieres salir en el próximo... ¿Qué persona famosa creerías que fuera un buen amigo o que tú serías amigo? Y no vale decir a alguien que sea muy rico por el dinero, no me seas rata. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un niño, pero vamos a empezar siendo un niño pobre y vamos a convertirlo en millonario. Pues bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Casualmente estamos aquí en la pista del fútbol porque vamos a empezar a ganar nuestros primeros dolarucos y básicamente aquí nos está esperando un tío que nos dará una misión. Así que bueno, vamos a ver. Hola amigo, ¿qué tal? Hola niñito, espero que aceptes mi reto. Te daré 100 dólares por cada gol que me marques. ¿Aceptas? Pues bueno, chavales, vamos. Me he quedado super loco. La cosa es que tenemos 0 dólares y nos van a dar 100 dólares por cada penalti que marquemos. Así que bueno, esto me gusta. Chicos, ¡hostia! Con afición y todo, let's go. 5 penaltis, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡100 dólares! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golito! ¡Vale, 400 dólares! ¡No! ¡Mierda! ¡No! Tío, o sea, casi o esto hemos conseguido nuestros primeros 400 dólares. Así que amigo, muchas gracias, tío. De momento no he hecho nada ilegal. Eres un máquina. Vale, chicos, hemos timado ya al tío de los penaltis. Hemos ganado 400 dólares. Me encantan los mods que me hacen de verdad. Así que ahora vamos a ir a la ciudad un poco a ver si podemos conseguir cositas. Vale, me he venido aquí porque creo que podría robar cositas de la gente. A ver... Pero qué gelipollas. ¿Cómo? A ver, hola amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Uy, le robó la cartera! ¡Let's go! ¡50 dólares! ¡Hostias! Chavales, creo que tenemos el negocio siglos. Al final somos un niño, ¿no? ¿Quién va? ¡Ay, no! Mierda, le acabo de robar un periódico. Me han dado un dólar. Vale, a ver, la gente no se entera de que le robo, ¿vale? La cosa está en robarle... A ver si le robo el móvil. ¡Le he robado el móvil! ¡Mil dólares más! ¡No me lo creas! Vale, tenemos un total de 1.451 dólares. Todavía no somos ricos, ¿eh? Eh... No, de hecho estamos muy lejos de ser ricos, pero la cosa es que vamos bastante... ¡Uy, otro móvil! ¡Mil dólares más, tú! ¡Ay, ay, perdón, señora! ¡Toma la cartera! ¡70 dólares! ¡Vamos! Pues, chavales, esto es trabajo para un chaval. Trabajo para un chaval... ¡Ahí está! ¡Ay, le he quitado el donut! ¡Mierda! Vale, la cartera, toma, 60 dólares más. Vale, chavales, después de estar un rato robando carteras, tenemos un total de 3.150 dólares. Y ahora, chicos, estáis viendo aquí que en el minimapa podemos entrar a algunas casas. Y como soy un chaval, nadie se dará cuenta, tío. Nadie dirá, ¡ey, hay un chaval aquí! Así que, churchito, vamos a ver. Vamos a entrar a la casa. Y, ok... ¡No! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Estaban siendo asesinados. No, mierda, 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 mierda. Vale, 600, 700... ¡900 dólares! ¡Hostia, corre, 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 corre! ¡Mierda! Me está presidiendo la poy. He entrado a la casa y justo he visto un asesinato. ¡Policía! Voy a llamar a la policía y le voy a decir que aquí había un asesinato. Vale, chavales, al final ha venido la policía y como soy un chaval, pues bueno, le he dicho que he visto un asesinato ahí y a mí no me han hecho nada. ¡Coy, chavales! Nos hemos descaqueado simplemente por ser un niño y eso, pues, nos va a dar bastantes... bastantes cositas. Vale, chicos, tengo un total ahora mismo de 4.300 dólares, ¿vale? ¡Uy, un gatito! Pues, como veis ahora en el minimapa tengo muchas casas libres a las cuales poder entrar y robar algo de dinero. Vale, chicos, acabo de encontrar una casa. Ahora aquí he entrado por la piscina y creo que aquí puedo entrar tranquilamente. Hay gente, hay gente. Vale. Espero que no me vea nadie. Son dos chavalitas que están bailando tranquilamente, están borrachas. Voy a robarle esto. ¡Cinco mil! No me lo creo. Vale, 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 vale. Vale, chicos, creo que esto está llegando a ser un abuso, ¿no, tío? Pero bueno, vamos a entrar. Cuidado. ¡Uy, otra casa igual! Ahora tenemos un tío fuerte. ¡Uy, este tiene que tener dinero! Hostia, hay un tío haciendo abdominales. Vale, voy a aprovechar que no haga abdominales, ¿vale? ¡Diez mil! Me voy. Si no miras, no está. Si no miras... ¡Vamos! ¡Venga, pringados, que sois unos pringados! Vale, chavales, pues acabamos de reunir 19.500 dólares y yo creo que ahora mismo vamos muy, muy bien. Así que, chavales, vamos a... ¡Eh! ¿Quién es este? Hola, amigos. Sé lo que has hecho y lo has hecho muy bien. He estado observando y creo que podemos hacer un trato. Necesito que vayas a una mansión y robes la única PlayStation 5 que hay en todos los santos. Te recompensaré con un buen dinero. Pues vale, chicos. A ver, tenemos bastante dinero ya reunido, pero este hombre me ha ofrecido mucho dinero por conseguir la PlayStation 5 de este millonario que está aquí. Así que, bueno, voy a intentar entrar en la casa, aunque yo creo que este va a estar más difícil. Voy a intentar entrar por la zona de la piscina. A ver si no encuentra a nadie. Vale, no hay nadie por aquí. ¡Oh! La policía. Vale, vale, vale. Nada, nada. Esta casa pertenece a alguien con mucho, mucho dinero. De hecho, mirad los globos esos. Pone ahí ego. ¡Ego! Parece que el millonario de aquí tiene bastante ego. Vale, esta es la zona del gym. Voy a ver si no me encuentro. Lo guarda por aquí. Oh, vale, 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 vale. Está en la cocina ahora mismo. Ok, voy a intentar bajar aquí. A ver que me encuentro... ¡Una bodega de vinos, tío! Esto es una bodega de vinos. ¿Aquí qué pasan? Prueban los vinos. Oh, una caja fuerte. Vale, 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 vale. Chavalito, chavalito, roba aquí. ¡35.000 dólares! ¿Qué me estás contando? Vale, chicos, tenemos ahora mismo un total de 55.000 dólares siendo un niño. Pero todavía tenemos que conseguir la Play 5. Vale, chicos, está haciendo algo en el microondas o en el horno. Así que no me ve. Vale, vamos a ver si consigo. Hemos robado la caja fuerte. Con eso no contábamos, la verdad. Pero ahora tenemos que encontrar a lo que hemos venido aquí a robar. Que es la Play 5. Vale, esto es un baño. Aquí no es. Tiene que estar en el dormitorio principal. Creo que no hay nadie en la casa de los dueños, ¿verdad? ¡Oh! ¡La encontramos, chavales! ¡La encontramos! Ok. Pues, chavales, tenemos la Play 5. Pilla la niña. La llevamos, ¿eh? La estoy llevando. Vale, chavales. Tenemos literal la Play 5. Así que, bueno, yo creo que lo mejor va a ser lanzarnos por la ventana, sinceramente. Vámonos, chavales. Acabamos de robar la Play 5. Vale, el guarda ni me ha visto, ¿eh, tío? Pues, chavales. Vale, pues, amigo, aquí tienes la Play 5. A ver, quedar aquí otra vez, puerta de la casa que robé antes, la verdad es un poco raro, ¿no? Pero aquí tienen la Play 5. Así que voy a cobrar más 100.000 dólares. Y tenemos ya 155.000 dólares. O sea, bueno, estamos siendo los niños tochos, ¿eh? Vale, chicos, en el minimapa ahora me han salido estas tres cosas azules, ¿vale? Y el hombre me ha dicho que puedo hacerlas para robar a gente rica, como acabamos de hacer con la Play 5. Así que vamos a ir a hacer una misión de estas, ya que ya sabéis que siendo un niño no me pasa absolutamente nada. Vale, o sea, acabo de llegar y lo primero que me encuentro es un coche. A ver, siendo un niño, pues, bueno, puedo conducir también. Ok, soy un niño. Me da igual, está tintado, así que la policía no podrá ver que soy un niño. Así que no soy tan sospechoso. Vale, chavales, pues bueno, vamos allá. Y se maneja un poco raro el coche, la verdad. Pero tengo que ir al Hotel del Millonario para seguir robando a gente rica. A ver, esto es como Robin Hood. Soy un niño que roba porque era pobre y ahora quiero ser rico. Aunque bueno, debería de dárselo a los pobres lo que les roba a los ricos, pero me lo estoy quedando yo, así que es un Robin Hood malo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vale, tengo que aparcar el coche en el garaje. A ver, que no sean muy sospechosos y que no vean a un niño bajarse del coche, por favor. A ver, siendo un niño, la verdad es que me puedo colar en cualquier cosa. Y ahora vamos a ir al hotel. Puedo ser el hijo de alguien o el hijo de cualquier cosa, así que no pasa absolutamente nada. Nada, soy el hijo del primo, el sobrino, el sobrino, el sobrino del jefe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, mira, Lester me acaba de mandar un mensaje diciendo que vaya al sótano porque la caja fuerte está ahí. ¿Habéis contratado un hacker? Es que yo soy un niño muy inteligente, ¿entendéis? Entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. Abajo veis el dinero que podemos intentar pillar, ¿vale? A ver, ¿qué queréis? Un hacker. Ven, a ver, yo soy el niño hacker, ¿vale? A ver, lo pongo. Ahí está. Mira qué hacker soy. Acabo de poner una tarjeta. Se deberá de abrir, ¿no, amigo? Hola, ¿qué tal? Vale. Ok, tengo que pillar el disco duro, que creo que es este, ¿vale? Lo voy a pillar. Madre mía, tú. El niño este, el niño este, la mochila le queda mal, ¿eh? La verdad. ¡Un millón cien mil! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Acabo de contratar al niño hacker, tú. Eh, vale, pepe, pepe, tú. ¡Uy, mierda! Perdón, 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 me voy. Ok, como soy un niño, no me ha salido policía, tío. Vale, tengo un millón cien mil dólares. Eh, no sé dónde, la verdad, porque la mochila me ha desaparecido. Pero tenemos un millón cien dólares. A ver cuánto me queda a mí al final, porque creo que esto no va a ser lo que me voy a quedar yo. ¡Mira, hostia, el niño! El niño de esa... Está invisible, se ha bugueado, tío. ¿Vale? A ver cuánto me dan. ¡500 mil dólares! Tenemos un total de 650 mil. Todavía nos queda algo que hacer para completarlo. A ver, churchito, la verdad, muy bien. Vale, acabo de desbloquear ahora en el mapa la llamada agencia, que yo creo que es la que nos va a permitir conseguir ese millón de dólares. Estamos muy cerca. Vale, chavales, parece que mi actuación como niño hacker y ladrón de casa está funcionando y me acabo de contratar algo muy tocho, eh, chicos. Así que, bueno, vamos a ver qué hacemos. Empezar a trabajar para la agencia. Vamos a trabajar para la agencia, chaval. Vale, a ver, chicos. No he usado ningún arma en todo lo que llevo de vídeo siendo un niño. Solamente tengo un bate de béisbol. Así que, bueno, ahora mismo trabajo para la agencia y me han dicho que ya me llamarán. Vale, chavales, mientras espero a que... ¡Hostia! Pero, ¿qué hacen? Tranquilos. A ver, mientras espero a que me contacten de la agencia, lo que voy a hacer es vender tacos con este... Bueno, con esta furgoneta de tacos. Así que vamos a ver quién me compra tacos mientras conducimos la furco taco, ¿no? A ver, es un trabajo temporal mientras me contactan para hacer el gran golpe final. Ah, mira, mira, mira. Esta quiere un taco, quiere un taco. Hola, amiga, ¿qué tal, qué tal? Tranquila, tranquila, tú comete un taco. ¡Oy, se está huyendo el taco! ¡20 dólares! ¡Hostia, pues está divertido, la verdad! Bueno, chicos, con esto también se puede ganar la vida a uno. Lo que pasa es que, claro, después de haber probado las cosas ilegales del GTA, 20 dólares como que no me importa mucho. La cosa es que si estoy un buen tiempo vendiendo tacos, me puedo sacar buen dinero. Bueno, chicos, hemos vendido mil dólares en tacos. Eh, eh, contacto... Tengo contratos disponibles, contáctame desde un teléfono público. Encuentra un teléfono público en un minuto. ¡Vale, vale, vale, tranquilo! Vale, chicos, tenemos el primer trabajo de la agencia con el que vamos a conseguir el millón de dólares y, ojo, mira, aquí hay cabinas telefónicas. A ver, ¿qué tal? Soy un niño, eh, también te digo, eh, soy un niño. A ver, la verdad es que las animaciones no están preparadas para un niño, pero bueno. ¿Vale? Pues, chicos, yo creo que esto es lo que me va a llevar al millón de dólares. Con que me den 300.000 dólares ya tendré el millón. Así que, bueno, vamos para la localización siendo un chaval. Vale, mata a la gente en el área marcada. A ver, el área marcada... Vale, se supone que está aquí en el aeropuerto. Pero, ¿para qué me mandan que venga para aquí? Vale, chicos, eh, tengo que eliminar a alguien siendo un chaval. Cosa que me... ¡Fua! Se me va a complicar bastante, eh. Creo que va a estar por aquí, chavales. La primera trastada que voy a hacer como un chaval, eh. Bueno, trastada. Si a esto se le puede llamar trastada. La cosa es que me da igual, todo sea por el millón. Uf. Amigo. No, 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 me ha visto. ¡Eh! Menos 25.000 dólares. ¿Por qué? ¿Por qué me ha visto? Vale, tiene un arma, chavales. Tiene un arma, tiene un arma. Vale, a ver, lo único que se me ocurre es ir... ¡Eh! ¿Qué? Vale, chicos, me han mandado a matar a alguien, tío. Espero que merezca la pena. Tranquilo. Vale. Chicos, va a estar aquí. Tres, dos, uno... ¡Ah! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Oh! Agente eliminado. ¡Y ahí está! ¡Hemos conseguido más de un millón de dólares! Madre mía, tío. Se ha atrevido a disparar a un niño, pero no sabe que un niño vale más que todo. ¿Se parece a Lionel Messi o soy yo el niño? Pues, chicos, hemos conseguido el millón de dólares. Así que, a ver, siendo un niño, un chaval, ¿en qué os gastaríais un millón de dólares? Lo veremos en el próximo vídeo si queréis que juguemos como el niño más rico de GTA V, que será este mismo hombre, pero ya con algo más de recursos. Bueno, una vez es millonario, simplemente lo hemos conseguido. Pero, ¿cómo es la vida de un niño millonario? Vamos a verlo. Bueno, Churchito, estamos en la playa, pero tienes una cantidad de dinero indecente y, obviamente, no puedes vivir en la calle. Chuchito aquí no tiene padres y, de hecho, creo que somos los únicos niños en GTA V. La cosa es que, bueno, a ver, tenemos mucho dinero, pero somos menores, no podemos tener coche, no podemos tal, pero, bueno, todo se puede conseguir con dinero. Y más en GTA V, obviamente. Así que, bueno, estamos aquí y vamos a conseguir el carné de la autoscuela. Vamos a ver si podemos. Hola, ¿qué tal, amigo? Eres demasiado joven para tener un carné de conducir. Lárgate. Este no sabe que tengo el poder del dinero. Presiona, ¿eh? Para sobornar. Así que, 3, 2, 1. Aún menos 20.000 dolarucos que, bueno, te has llevado, amigo. ¿Vas a hacer la vista gorda? Sí, ¿no? A ver. Ah, mira, ya me deja, ¿no? Ya me deja. Pues, bueno, estando aquí vamos a hacer la prueba. Simplemente tenemos que pasar este circuito. Bueno, este coche es el que más me gusta, la verdad. Pero no es el que nos vamos a comprar, obviamente. Así que, chicos, ya estamos listos. Tenemos que pasarnos el circuito en menos de un minuto. Así que, 3, 2, 1. Espérate. Cinturón requerido en este punto. No llevo el cinturón, pero bueno. Chicos, siempre ponerse el cinturón en el coche. Así que, bueno, vamos a hacer el circuito. Ya sabéis, menos de un minuto. Sin rozar el coche ni nada, ¿vale? Vamos allá. Bueno, esto es fácil, chavales. Da igual que sea un niño, ¿eh? Da igual que sea un niño. Este es el primer paso para tener un coche en... ¡Oh! ¿No has visto nada? ¿No has visto nada? ¡Bien! Vale, me la voy a pasar de una, ¿eh? Pero bueno, pero, 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 pero. ¿Qué he probado dos cuelas esto? ¿Que tengo que saltar rampas, tío? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí! Bueno, a ver. Te entrego el coche, Poli. A ver qué... Bueno, mira, está aquí, está aquí. A ver qué tal, amigo. Bueno, lo siento. He chocado un poco esto, pero bueno. Lo siento. Ha suspendido. Bueno, habrá que sobornarlo otra vez. ¡Pum! Ahí está sobornado. 22.000 dólares. Y ya tengo el carné de conducir. Ya lo hemos visto. Así que, bueno, vamos a ir a comprar nuestro nuevo coche. Pues, chicos, estamos aquí ya en el concesionario. Y vamos a ver qué coches tiene Simeon para comprar ahora. A ver, somos un niño millonetti. Seguramente Simeon nos venda algo. Así que, ¡Hola, amigo! ¡Hola, niño! Dudo que tengas dinero para comprar estos coches, pero puedes verlos si quieres. Bueno, a ver. Sinceramente, Simeon no sabe quiénes somos nosotros, pero bueno. Así que, bueno, vamos a ver los coches. Tenemos aquí un Chevrolet Camaro rojo, bastante chulo. Un Nissan GTR. Bueno, son coches bastante tochos. Aquí... ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto es una motillo? ¿Esto es una motito pequeña? Luego tenemos aquí un BMW X6. Guapísimo, la verdad. Y aquí... ¡Hostia! Este es el coche del Fortnite. ¡Bro! Este es el coche de Fortnite, tío. Vale, obviamente, como somos un niño... Un niño que ha jugado al Fortnite también... Eh, nos llevamos el coche del Fortnite, creo yo, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Creo... Creo que sí. El único vehículo que te puedo vender es ese triciclo de ahí. Lo siento. Vale, vale. Me ha dañado el corazón. 10.000 dolarucos que vale la motillo esta. Así que, bueno. A ver, vale. Sí, como soy un niño, me vendes esto, ¿no? Vale, tranquilo, tranquilo que verás ahora lo que voy a hacer. Pues, chicos, como somos el niño más millonario de GTA V, podemos hacer lo que nos dé la gana. Lo que voy a hacer aquí ahora mismo, ¿veis que me sale aquí una marca? Voy a llegar aquí y... A ver... Bueno, pues acabo de comprar el concesionario por un millón de dólares, así que ahora el concesionario es mío. Me da un beneficio de 11.000 dólares diarios, chavales. Así que, bueno. Ahora sí que sí. ¡Simeón, despedido! ¡Por gilipollas! Y ahora tenemos el coche de Fortnite sin que nadie nos diga nada. Oye, Simeón, te recuerdo que estás despedido, ¿vale? Así que... ¡Pa' casa! ¡Pa' tu casa, Simeón! ¡Pa' tu casa, chaval! ¡Pringao! Bueno. ¡Chavales! Hemos conseguido el coche de Fortnite, tío. El coche que introdujeron en el Fortnite. No sé si tendrá nitro. ¿Tiene nitro? Bueno, no tiene nitro, pero esto corre de la hostia, tío. Es chulo que podemos añadir un montón de cosas de otros juegos en GTA, tío, de verdad. Vale, pues, chavales, la verdad es que es un coche que tendría un niño millonario. La verdad, el coche de Fortnite. Voy a intentar ir ahora mismo a los Santos Custom a ver cómo me lo modifican. Vale, vamos a repararlo. Le voy a mejorar todo, tío. Los frenos, el blindaje, el motor. Y creo que solo le puedo poner... ¡Uh! Le voy a poner turbo, transmisión, suspensión. ¡Dios! Le puedo cambiar las ruedas, tío. ¡Qué chulo! Vale, le vamos a poner unas ruedas de coche deportivo. Y vamos allá con ellas, chaval. Mira esto, mira esto. Vale, le voy a poner estas. O sea, vamos a poner negras. Pero es que ahora el coche lo quiero mate y lo voy a poner rojo, tío. No quiero más. El coche de Fortnite rojo con llantas del GTA. ¡Qué guapo, eh! ¿Verdad? Pues, chavales, coche tuneado por un niño, también hay que decirlo. No, me falta algo, ¿no? Me falta algo y es... ¿Dónde vamos a vivir? A ver, voy a buscar en internet. A ver dónde podemos irnos a vivir. Dineros... A ver... Bueno, lista de propiedades en construcción. ¿Qué pasa? No me queréis vender ninguna. Vale, pues para esto, chicos, espérate un momento. Voy a aparcar aquí y lo que voy a hacer es comprar una casa desde aquí. Presiona, eh, para comprar una casa de lujo. Así que 3, 2, 1... Menos 6 millonacos que nos acabamos de gastar. Y ok, a ver, me he montado en el coche y me ha salido un punto, ¿vale? Para ir en el mapa y ahí es donde está mi nueva casa. Pues, chavales, así de fácil se compran casas aquí. Voy con un coche de Fortnite a 200 por hora por la avenida y no pasa nada. De hecho, en el vídeo anterior vimos que podíamos cometer cualquier delito y la policía no nos sigue. Así que, como somos un niño, tenemos la excusa. El coche va de lojos, ¿eh? El coche va de lojos. ¡Ey! Espérate, que yo soy un niño pero no soy tonto. A mí me gustan los negocios. Hombre, el Burger Shot, la gran hamburguesería, ¿no? Ese tipo de comida que le gusta a un niño. Bueno, y a mí también. Aunque bueno, yo tengo mentalidad de niño, la verdad. Pues, chicos, vamos a... ¡Hostia! ¡No, no! ¡Le he dado a comprar! ¡Le he dado a comprar! Acabamos de comprar este Burger Shot por 490.000 dólares. Lo veis ahí abajo a la izquierda. Así que, bueno, Burger Shot para mí también. Bueno, mientras vaya habiendo negocios por ahí, pues, bueno. Ahora lo que quiero hacer es ir a mi casa. ¡Uy, uy, uy! Espera tu momento. Es verdad, nos estamos acercando a la playa, amigo. Esto creo que está en el yate, tío. ¡Hostia! Espérate, que lo vamos a flipar, amigos. Vale, tenemos aquí hasta la moto de agua preparada. Y, chicos, el punto... Bueno, el punto marca ahí, pero creo que es esto. ¡Acabamos de comprar una casa acuática! A ver, creo que el yate no es mío, ¿no? Podría serlo, pero creo que no es mío. ¡Yas! Vale, que esto tiene hasta un puerto, chaval. Pues, vamos a aparcar. A ver, espérate un momento, que yo me he sacado el carné del coche, no de la moto acuática. Eh, chavales, esto es una locura, eh. Esto es una locura, tío. ¡Maldito niño, tío! Vale, pues, hemos llegado. Aparcada la moto acuática. Y esta es nuestra nueva casa. ¡Me lo creo, tío! O sea, esto es el sueño de casa de cualquier persona, ¿no? Independientemente de si eres un niño o no. A ver, aquí tenemos la barbacoa. Hombre, esto no puede faltar, obviamente. ¿Esto me caigo? ¿Es un cristal? ¡Oh, es un cristal! A ver, me gustaría bajar a la casa, sinceramente. Esto es como para estar en el mar, ¿no? Es como tener un barco, pero en verdad es tu casa. Y no es un barco, o sea, es muy raro. Vale, chicos, voy a intentar bajar. Vale, creo que la bajada está por aquí, por esta escalerita. Así que, madre... Hostia, que mira lo que vemos. ¡Hay un hombre abajo del agua! Hola, ¿qué tal? Bueno, vemos el fondo marino como si nada, ¿sabes? Aquí tenemos la sala de juegos, creo yo. Aquí, bueno, aquí voy a poner la play. No, de hecho. Y mi play. Esperemos que esté aquí mi play. Pero bueno, de momento, esta zona de juego me mola un montón. Aquí tenemos la tele. Bueno, bueno, vaya casa he comprado, sinceramente. 6 millones me parece hasta barato. Porque es que, mira, vemos todo el fondo marino, tío. A ver, se ve un poco raro el agua. Pero bueno, esto es el efecto que da vivir aquí. Bueno, tenemos aquí un perro de oro. Que esto vale más que mi sueldo anual. Y luego... ¡Oh! La play 5. ¿Eso es un Mac? ¿Un iPhone? Bueno, 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 bueno. Ah, no, que tengo tres play 5. Estos son tres play 5. Pues nada, chavales. Lo típico, ¿no? Viene con la casa. Un regalo de la inmobiliaria. Aquí tenemos la cocina. Pero claro, un niño cocinando lo veo raro. ¿Hola? Sí. Sí, ¿qué tal? Sí, que quiero que me cocine el mismísimo Mickey Mouse. Lo quiero aquí ahora mismo. Sí, por favor. Ya. Vale. Bueno, se nos ha ido un poco la perola, ¿no? Con esa llamada. Pero, a ver, la cosa es que la casa... A ver, esta es la primera... ¿Qué hace aquí? ¡Pero si es Mickey Mouse! Pues bueno, Mickey Mouse, tú te vas a poner a cocinarme, ¿ok? Tío, tenemos al mismísimo Mickey Mouse cocinando para nosotros. Bueno, si no somos el niño más rico con esto, yo ya no sé, la verdad. Pau, hay una cosa más para abajo, tío. ¿Qué es esto? ¿De dónde voy a llegar? Voy a llegar a la fosa de las... Ah, esto es para... Hostia. Prefiero... Ah, vale, esto es para salir afuera. Esto es para ir a bucear, tío. Qué chulo, ¿no? Que tengo esto en nuestra casa. Está guapo, tío. Pero ahora mismo no quiero bucear. Guau, qué chulo el efecto, ¿eh? Bueno, Mickey, tú a trabajar, ¿eh? Aquí tiene la comida por ahí, la nevera. Está entretenido ahí. Y bueno, vamos a seguir subiendo por aquí. Tenemos, hostia, mi camita con mi bañera y mis cosas. Bueno, bueno, y un telescopio para mirar debajo del agua. O sea, esto es increíble. ¿Qué más tenemos? Ojo, el Setup Gamer. Aquí es para jugar al Fortnite, obviamente. Pues, chicos, esta es la casa de Churchito. Sinceramente, somos supermillonarios. Tenemos a Mickey Mouse cocinándonos, amigos. Así que, bueno, ¿qué más nos queda por hacer? Supongo que viajar. O sea, vamos a viajar. Somos millonarios. Así que, chicos, vamos rumbo al aeropuerto. La verdad es que la vida de un niño millonario me está gustando, sinceramente. Con todo el dinero que hicimos en el anterior vídeo, está hecho. A ver, un momento, chicos. Que pasaba por aquí y me acabo de encontrar de que este hotel lo podemos comprar. El Hotel Viceroy. Así que, bueno, aquí estamos. Vamos a hacer negocios también porque hay que mantener la fortuna. Así que voy a comprar el hotel. A ver cuánto vale. Un millón seiscientos mil. Comprar el hotel y nos daría un beneficio de dieciséis mil diarios. Pues ya está, chicos. Comprado. Bueno, chavales, vamos a hacer el viaje ahora y vamos a salir de Los Santos a ver a qué ciudad nos lleva. Me está esperando el pedazo de avión privado porque vamos a ir fuera de Los Santos. Vamos a ir a una ciudad que no sé si hemos ido nunca. Yo creo que no. Así que, bueno. Mira, me estaba esperando el piloto y todo. Amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, piloto? Sí, soy yo. El niño. El niño. El niño que te he pagado. Sí, soy yo. Sí, yo sé que es impresionante, ¿no? Pero ahí está. Vale. Pues, chavales, vamos a poner rumbo a donde sea que vayamos. Pasajeros de menores de quince años, por favor, acompañados de un adulto. Pues no, me da igual, la verdad, el adulto. Vamos allá y se supone que podemos viajar a otras partes del mundo porque somos millonarios. Tierra a la vista, tierra a la vista. ¿Qué es eso, tío? Vale, acabamos de viajar a otro continente totalmente. Creo que esto tiene que ser Europa. Creo que ya conozco el mapa. Vamos a Francia en GTA V. Preparando aterrizaje, preparando aterrizaje. Vale, está aquí el aeropuerto, ¿eh? Vale, voy a sacar las rueditas. Estoy nervioso por el aterrizaje, ¿eh? Vamos allá. Y más churchito, ¿no? Que no ha viajado nunca, pero bueno. Cosa... Creo que sí, creo que esto lo tenemos, ¿eh? ¡Fácil! Pero bueno, qué piloto, amigos. Vale, frena. Frena, que nos vamos de la pista, tú. Ahí está. Chicos, hemos llegado a una nueva zona de GTA. Y bueno, chicos, llegamos. Mirad qué aeropuerto, tío. Está súper bien hecho. Y esto no es lo santo, ¿eh? Se nota ya que es otra cosa. Pues, chavales, ojo que me espera un coche aquí. A ver. O sea, sí, matrícula europea. Creo que esta es matrícula alemana. Pero bueno, estamos en Europa, chavales. Hemos viajado de lo santo, que sería Estados Unidos a Europa. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí, tío. Dios, qué bien hecho está, tío. Parece propio del juego. Pero bueno, nosotros tenemos un McLaren. Eh, qué ojo. Que tenemos el carnet de conducir, ¿eh? Vamos a movernos. Y mira, mira, veo allí el pueblo ya, ¿eh? No, no. Estas carreteras europeas son peligrosas, tío. Seamos muy rápido. Esto no es como los santos, tío. Júdir, júdir. Espérate. Hay que hacer caso a las señales. Sí, estamos en NINE SMER. Una ciudad europea tal cual estamos en Francia, chicos. Hoy, chicos, lo hemos conseguido con un mod, con lo que sea. Pero, chicos, aquí estamos. Mira aquí, las calles de Francia. Ya no me queda nada más por hacer. O sea, somos dueños de muchos negocios en Los Santos. ¿Qué más queréis? Chicos, hoy hemos vivido una vida de ensueño. Hemos vivido la vida de un niño millonario. Y voy a aparcar aquí en la plaza del pueblo. Lo siguiente que me queda es llegar aquí a la moda de París y comprarme ropa súper cara. Así que, chicos, hoy hemos vivido la segunda parte de Churchito, el niño millonario. Y, por último, hemos dicho millonario. Pero imagínate que te adopta el hombre más millonario del mundo. Y ese hombre se llama Tony Stark. Sí, un superhéroe. Pues, bueno, aquí estamos con el niño millonario humilde en un barrio humilde. Pero, bueno, tenemos muchos millones de dólares. Así que, bueno, vamos a esperar. ¿A qué ahora? Espera a que te recoja el coche de tu nueva familia. ¿Vale? Pues, ¿a qué esperamos? Hay una limusina ahí. ¿Es este el coche que me tiene que recoger? O sea, es que hay mucho tráfico, tío. Me estoy rayando, ¿eh? Creo que tengo que adivinar cuál es el coche. ¿O qué? Eh, tú, ¿qué haces mirando al niño así? ¿Hola? Eh, creo que esto tiene que ser conducido por un chofer, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, eh... Oye, estoy esperando a alguien. Bueno, a una familia que me quiera adoptar. No será este, ¿no? Por favor, que sea el de la lim... ¡Eh! ¡Papá! ¡Me están pegando! Es verdad que no tengo padre todavía. Eh... La limusina roja está actuando muy raro, ¿vale? Acabo de aparcarse en medio de la acera. Oye, tú, que me vas a atropellar. ¿Este es mi padre? No, creo que ese es el chofer de la limusina, pero no es mi padre. La cosa es que... ¡Papá! ¡Papá! ¿Eres tú, papá? ¡Ay, Dios! ¡Chavales! Hostia, me suena un poco la cara, ¿eh? ¡Me suena un poco la cara! ¡Let's go! ¡No, vale! ¡Es Tony Stark! ¡Me va a adoptar como su nuevo hijo! Así que... ¡Móntate en la limusina y ve a tu nueva casa con tu nueva familia! ¡No me jodas! ¿Es esta la limusina, papá? ¡Hostia! Bueno, ya te llamo papá, ¿no? Aunque... Aunque te podría llamar Iron Man. O Papá Man. Tú, el chofer de la limusina de verdad está borracho, ¿eh? Papá, vamos a tener que cambiar un poco aquí los trabajadores de la familia, que yo soy un niño millonario. A ver, mi padre es Tony Stark. O sea, lo habéis visto. O sea, no tiene pérdida. La cosa es que en el mapa me acaba de salir una marca amarilla y ya me sale como la mansión Stark. O sea, la familia que me va a adoptar como niño millonario es la familia Stark, la familia de Iron Man. Así que, bueno, tengo ganas ya de conocer a ver todo lo que vamos a hacer con ellos. Vale, me acaban de traer aquí, chicos. Y creo que no estamos... Estamos en otra mansión. O sea, papá, esta es mi nueva familia. Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos aquí a gente... Bueno, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas en la familia. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es mamá? La verdad es que no lo sé. Bienvenido a casa, conoce a tu familia. Hola, hola, chavales. Soy el niño... El niño, sí, del que habéis oído hablar. Sí, soy el niño millonario. Pero la casa está como que nos acabamos de mudar y tal. O sea, está guay, tío. O sea, mira qué pedazo de piscina. O sea, somos millonarios, tío. Vale, pues que... ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Ostras! ¡Vale! ¡Acabo con los enemigos! ¿Qué? ¿Quién viene? ¡Papá, papá! A ver, ¿no eres Iron Man? Ponte el traje. ¿Dónde están, papá? No, tranquilo, que yo soy un niño millonario adaptado a esto, ¿eh? Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay gente aquí. ¡Hay gente aquí, papá! ¡Dios, los jardineros! ¡Dios! Vale, ¿y la familia? ¡Eh! ¡Date cuenta, papá, eh! Te estoy ayudando yo que te acabo de conocer, ¿eh? ¡Tu familia es una mierda! ¡Tu familia no te quiere! ¡Papá! ¡Date cuenta! Acabo de acabar con estos que no sé... Estaban como camuflados de exterminadores y demás. Pero bueno, esa es la nueva casa donde vamos a vivir como el niño millonario. Y la familia se ha ido. Así que no sé cómo los voy a conocer, la verdad. Gracias, chaval. Definitivamente eres un hijo para esta familia. ¡Bienvenido! ¿Pero cómo? ¿Qué dices, tío? Vale, pues vamos a intentar ir a la casa. Voy a pillar al ascensor. Y vale, chicos. O sea, vaya casoplón que tiene aquí mi padre. O sea, mi nuevo padre. Bueno, mi único padre. ¡Dios mío, tío! O sea, pero bueno, esta no es la casa Stark como tal. Pero ya sabemos todos que Tony Stark es súper millonario. Y creo que hemos pasado la prueba de ser un hijo para esta familia. Un hijo para Tony Stark. Papá, te juro que estarás orgulloso de mí como hijo. ¿Vale? Pero bueno, chicos. Ya tenemos nuestra casa donde vamos a vivir. Y supongo que mi padre, pues, me ayudará mucho en crecer como un buen chaval. Bueno, chicos. La verdad es que se vive muy bien en esta familia, con esta casa. Pero, eh, ve a hablar con tu padre. Ok, pues tengo que ir a hablar con mi padre. Eh, oye, sinceramente, me siento feliz por el chaval. Porque por fin ha conseguido una familia a su altura, amigos. Así que, bueno, vamos a ir a hablar con nuestro padre. Hostia, tío. Qué chulada, tío. Está aquí, ¿no? Ay, mi padre. Mira, uy, tiene aquí el mapa de los santos y todo. Ey, chaval. Necesito tu ayuda. Necesito que me recuperes algunos electrónicos. Cuando termines la misión, te recompensaré por ello. Y será una sorpresa que te gustará. ¡Dios! Vale. Y tengo en el mapa algunos... Ah, vale, mira. Me salen aquí electrónicos. Vale, tengo que ir como a, eh... Pues bueno, a buscarlos. Y a recuperarlos de algún lado. O sea, aquí habrá algo. Tengo que recuperar esos electrónicos y traerlos de vuelta. No te preocupes, papá. Que estoy aquí para eso. Vale, o sea, he ido al garaje, chicos. Y este es el coche que tenemos para ir. O sea, a ver, es un coche para un chaval como yo. Pero es un Nissan GTR. O sea, es la hostia. Vale, pues chicos. Vamos allá por los electrónicos. Me ha pedido mi padre. Vale, chicos. Mi padre ha confiado en mí. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Hay partes electrónicas por prácticamente todo el mapa. Tenemos que reunir seis partes de electrónicos. ¡Eh! Aquí hay una bolsa. Vale, así que... Ok, tenemos uno de seis. Creo que esto es porque mi padre o Tony no puede hacer este tipo de trabajo si necesitaba un niño. Yo creo que más que un hijo quería a alguien que trabajara para él y que no levantara sospecha de todas sus cosas. Bueno, vale, chavales. Simplemente tenemos que reunir las seis piezas de electrónicos. Pero creo que va a ser para mi regalo. Vale, en el minimapa marca que está aquí. Así que... Vale. ¡Ah, vale, míralo! Vale, está aquí. ¿Lo veis? ¡Hostia! Esto es elemento de Tony Stark. Vamos a seguir encontrando cositas. Y hostia, pues yo creo que esto es lo que usa para hacer sus armaduras de Iron Man. Otra que está por aquí, por este callejón. Veo aquí un coche. Espero no meterme en... ¡Ay! ¡Mierda! Vale. A ver, soy un chaval. Todo debe no se conducir perfectamente. O sea que... ¡Dios! ¿Qué es esto, tío? Vale. ¡Qué guapo, tío! Vale. Esto es una parte muy pesada. Así que vale. Pues, chicos, vamos avanzando. Siguiente está por aquí. Vale, creo que está en los bombos de basura estos. Así que vamos allá a ver qué... Hay un chaval ahí intentando robarlo. Vale, no parece de la familia, ¿eh? Tres, dos, uno... ¡Ah! ¡Tú, chaval! ¿Qué haces? Esto es mío, ¿eh? Me cago todo... Vale, tío. Esto no funciona. A tomar por culo. Soy el hijo de Tony Stark, así que me dejáis. Vale. Cuatro de seis piezas. Así que, bueno, nos quedan dos. ¡Otro! ¿Pero qué es esto? ¡Pero tú, niño! ¡Quieres dejar de robarle cosas a mi padre! ¡Joder! ¿Esto qué es, tío? Hostia, mira un taladro aquí. Guapísimo, la verdad. Vale. Ahí está. Cinco de seis. Nos queda una pieza. ¿Y por qué hay un ejército de niños intentando robarme las cosas? Oye, chiquita. A mí me da igual, ¿eh? Aquí todos iguales. ¡Tú, fuera de aquí! ¡No! ¿Qué haces? Robando cosas a mi padre. Venga, fuera de aquí. Vale, chicos. ¡Oh! Esto es como una especie de altavoz, ¿no? Aquí raro. A seis de seis. Vale, chicos. Pues la verdad es que nos ha ido bastante bien con lo de los electrónicos y demás. Vale. Ve a ver a tu padre que tiene un regalo para ti. Vale. Pues vamos allá, chavales. Hola. Hola, familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, familia? Bueno, nada. Que ayer hice cosas para papás y no. Tu padre está en el garaje. Tiene un regalo para ti. Ah, vale, vale. Vale, gracias. Vale, en el garaje es esto, ¿no? Vale, el garaje. Pues vamos para allá, chavales. Y... ¡No! ¿Es una armadura de Iron Man para un niño? Toma, hijo. Esto es un regalo por comportarte tan bien y por cumplir con todo. No me lo puedo creer. ¡Qué guapada, tío! Vale, chicos. Presiona, ¿eh? Para ponerte la nueva armadura. Vale. Vale, chicos. Tres, dos, una. ¡Hostia, no jodas! ¡Chavales! ¡No! ¡Soy el niño Iron Man! ¡Hostia! Es que es la mejor familia que me podría haber tocado para esta serie, chavales. O sea, fijaos la armadura que tenemos. A ver, ¿puedo volar, no? ¡Oh! ¡No! Esto ya es demasiado, chavales. ¡No! ¡Soy el chico Iron Man! Bueno, chavales, ya tenemos un nuevo Vengador. Ya está. No hace falta que veáis las películas de Avengers. Ya sabéis el final. ¡Hostia! ¡Qué guapo, loco! A ver, espero que mi padre en esta realidad no muera, la verdad, porque lo quiero mucho. ¡Dios, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, tenemos metralletas! A ver, tenemos cohetes. ¡Dios mío! Mira, tenemos el propulsor de manos. ¡Eh! ¡Propulsor! ¡Dios, qué guapo, tío! Papá, es que quiero probar. Quiero probar un poco esto, ¿no? Vale, que tengo un lanzallamas. ¡Tengo un lanzallamas! Chavales, es que fijaos, tío, el traje de Iron Man Mini. O sea, me parece la hostia, tío. Pues bueno, chicos, la verdad, somos felices en esta nueva familia, en esta nueva casa. Y yo creo que, bueno, Iron Man se ha mudado a esta casa. Y nos hemos mudado todos a esta casa porque, bueno, quería escapar un poco del anterior Iron Man. Y creo que quiere que yo sea el nuevo Iron Man. Creo que la familia estará envidiosa de mí. Mira, se han ido hasta de aquí. Les voy a quemar los asientos. ¡Ve a minar oro con tu padre! ¡Dios, no! ¿Tenemos un pedazo de camión? ¿El cual tenemos que ir a minar oro? Vale, chicos, ya sabemos la fortuna de Tony Stark de dónde viene. Sigue los marcadores del mapa. Vale, pues vamos a ver. ¡Oh, mira, encima por aquí, cerca! Ya sabemos por qué la familia se ha mudado aquí. Necesitaba un ayudante Iron Man, el mismo Iron Man. Así que, bueno, él mismo se ha puesto la armadura, ¿eh? Así que, venga, vamos para allá. Chavales, esto es un coche Iron Man, así que no creo que le pase nada por caer aquí, ¿no? Efectivamente. Tío, tenemos un taladro de la hostia, ¿eh? Vale, pues... ¡Oh, mira! Aquí hay un marcador. ¡Hostia, tío, qué chulada, loco! ¡Aaaaaaah! ¡Dios! ¡No jodas! ¿Esto qué es? ¡Guau, que me teletransporta al oro! Vale, ahí tenemos uno de cinco minas minadas. Así que, bueno, aquí está la minita minada. Vale, la gente entenderá esto. La verdad es que estaba muy guapo esto, ¿eh? Vale, vamos para el siguiente. Pero, oye... ¡Ah, mira, 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 mira! Aquí está el siguiente marcador. Creo que el camión podrá ir por aquí, ¿no? Tranquilamente. Vale, nos teletransportamos. Y aquí estamos. Segunda mina que minamos. Es que, fijaos el oro donde está, ¿eh? A ver, un momento. ¿Me voy a...? ¿Me voy a bajar un momento del coche? A ver, la verdad es que funciona bien, ¿eh? Funciona bien esto. ¡Uy, uy! Perdón, me he caído. No pasa nada. Dios, tío, fijaos las menas de oro que hay, ¿eh? Dios, qué chulada. Vale, 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 vale. Llevamos dos de cinco, así que vamos para allá. Hombre, la verdad que esto de ir a minar con tu padre mola, ¿no? Es algo que no es algo usual hacer esto. Vale, hay una mina en la cascada. Vale, pues, chicos, nos acercamos. Y... ¡Ahí está! Otra mina minada. Mina en la última mina. Vale, la tengo aquí. Ah, vale, eran cuatro. Era solo cuatro. Vale, vale, vale. Eran solo cuatro, entonces, vale. Y vamos allá a taladrar, chavales. Vale, visión completadísima. Estamos en casa de nuevo. Chulada. ¡Uy! Más diez millones en la cuenta. ¿Pero qué es esto? Usted sería el hijo de Tony Stark. Es un chollo, chavales. Pues, chicos, aquí lo tenemos. Todo loro minado. Mira, mi padre está feliz, tío. Mi padre está feliz. Me alegro por él, en verdad, tío. Vale, creo, chicos, que hemos venido a la mansión Stark, tío. Vale, estamos en la mansión Stark ahora mismo, por eso hay un montón de armaduras por aquí y tal. Y, hostia, chicos, o sea, la verdad es que hemos tenido que minar. Esa casa era simplemente para minar oro y hemos traído el oro para la casa de Tony Stark. O sea, qué guapada, tío. Ya sabemos por qué se había mudado ahí de repente, tío. Pues, miradla. ¡Eh! ¿Qué? ¡Papá, papá, papá! ¡Peligro! No pasa nada, amigos. ¿Qué pasa con vuestro rollo? ¡Venga, fuera de aquí! ¡Toy el maldito niño Iron Man! ¿Qué pasa? ¡Dios, Dios, Dios! ¡Hay un Juggernaut aquí! Vale, vale, papá, papá, te protejo, te protejo. Vale, sí, la misión es protege la casa. Vale, hay Juggernauts, hay Juggernauts. Vale, 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 vale. ¡Dios! ¡Qué locura! Me acabo de cargar a todos en un... ¿He podido proteger la casa y el oro? ¡Dios mío! Creo que soy un chico Iron Man total, ¿eh? He sido, sí, he sido, he sido adoptado por la familia más millonaria de todo GTA. Lo sé, pero bueno, estoy feliz. Ayuda a tu padre a transportar... ¡Ostras! La mercancía. Vale, vale, padre. ¡Oye, padre! ¡Espérate, papá, que tengo, que tengo...! Vale, 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 espérate. Vale, yo voy aquí como chico Iron Man y te escolto, ¿vale? Ah, es que de verdad, ser el hijo de Iron Man es lo mejor que hay... ¡Eh, eh, un camión! ¡Sospechoso! ¡No pasa nada, padre! ¡Camión, sospechoso! ¡Fuera! ¡Eh, vale, 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 vale! ¡Vienen a por nosotros! Vale, estos sí que eran de verdad, ¿eh? Los camiones quizá me he pasado un poco. ¡Eh, camión! Perdón, daño colateral, padre. Daño colateral. Vale, a ver, no sé dónde estará transportando eso, pero creo que va a ser útil para los Vengadores y todo eso, ¿vale? Así que... ¿Os imagináis una serie donde sea adoptado por diferentes superhéroes? Spider-Man, Doctor Strange, Venom... O sea, van a ser un montón y cada uno pues tiene sus características y sus poderes y demás. Pero la verdad es que para esta serie Iron Man sí que encajaba muy bien. A ver, le pusimos de nombre Churchito. Así que la verdad es que tiene el mejor nombre. ¡Eh, camión! No sé por qué destrozo los camiones, creo que es algo personal, ¿vale? Como que me dan mala espina en el GTA. No sé qué queréis conmigo. ¡Eh, eh, me disparan! ¿Quién me dispara? ¿Este coche? Ah, fuera. ¿Qué haces tú disparándome? Yo creo que Tony Stark acaba de crear un monstruo, ¿eh? Un monstruo superhéroe, sí, pero bueno. ¡Pues vale, chicos! Ya hemos vuelto. Tenemos... No sé por qué... ¿Por qué tienes fuego? Pero creo que todavía me tengo que adaptar un poco al traje de Iron Man. Gracias por adoptarme, chicos. Hemos cumplido la serie. Hemos empezado siendo un niño pobre y hemos acabado siendo el hijo del mismísimo Tony Stark. Y nada más, chicos. Esto ha sido el vídeo de hoy. Ha sido brutal. La verdad es que hemos visto una vida de un niño desde que era nada. Hasta verlo con un traje de Iron Man. Espero que os haya gustado muchísimo, que lo apoyéis con un like y os suscribáis. Y nos vemos mañana con más. Adiós. ¡Suscríbete al canal!